Exactamente, esto en la sangre provee al cuerpo de energía y sus valores son controlados por la insulina. Y si el cuerpo no produce suficiente insulina, los niveles de glucosa pueden elevarse peligrosamente. Ahí es cuando les digo que hay que tener cuidado, ocasionando la temida diabetes. Pero, ¿cómo controlar la ingesta de azúcar? Especialmente en niños menores a 5 años que siempre nos piden un dulce, un chupete y les gusta mucho el azúcar. Además que en el mercado hay tantas opciones que están llenas de azúcar, tantos dulces, ¿cómo podemos controlarlos? Pues a continuación tenemos información. Los niños a partir de un año de edad ya pueden consumir la dieta de la familia, es decir, incluir todos los grupos de alimentos en el niño. Y de esta manera aprenderá buenos hábitos en la alimentación. ¿Pero cómo controlar el nivel de azúcar en el niño? El niño va a aprender a comer de acuerdo a lo que los padres comen, definitivamente. Entonces, cuando la mamá o el papá traen al niño a la consulta, las calorías que el niño va a consumir para poder hacer sus actividades, sus juegos, todo lo que puede, esa azúcar, esa glucosa, la va a obtener de las frutas, de los cereales, que son ricos en carbohidratos, de los vegetales, de las leguminosas. Ahora, es verdad, a los niños les gustan los alimentos dulces, ¿verdad? Porque nosotros se los enseñamos a que ellos comen. Si a nuestro hijo le damos muchas golosinas ricas en azúcares, podemos provocar diferentes patologías a futuro. Aparte de la obesidad y el sobrepeso, también puede provocar algún tipo de desnutrición, alguna deficiencia de vitaminas y también puede provocar anemia. Un alto consumo de azúcar en la alimentación impide que el niño coma un alimento saludable, un alimento alto en hierro y esto, a largo plazo, puede provocar alguna anemia en los niños. Entonces, ahora nosotros podemos ver en adolescentes con diabetes tipo 2 debido a los malos hábitos de alimentación. Para evitar que su niña consuma mucho azúcar, se recomienda no tener nada de golosina en casa, solo permítale comer en fiestas infantiles moderadamente, no poner nada de dulces dentro de la lonchera, no consumir jugos naturales envasados, no premiar al niño con una golosina, así fomentará el interés en ellas. Un niño aproximadamente podría consumir de unas 3 a 5 cucharadas de azúcar por día. Esto estamos hablando de todo lo que es el azúcar, ¿no? Y por eso es que es bien importante que los padres vean la cantidad de azúcar que viene en los alimentos que vienen en cajitas, los alimentos que vienen en fundas. No recomendaría para un niño un sustituto de azúcar, solamente para un niño obeso y siempre y cuando tenga una prescripción médica y esté en algún tratamiento con algún especialista. Amase las golosinas, evite darle a su hijo galletas, panes dulces, salsa de tomate, miel, chocolate y demás. Y de esta manera educará a su niño a tener un hábito alimenticio más saludable para evitar daños a futuro. Muy bien, como lo decía la doctora, que sea en la matiné, que sea en un cumpleaños, ahí sí, pero no durante toda la semana, todo el día, los chicos, o premiarlo. Ah, lo hiciste bien, toma, un caramelo. Ah, es que lo hiciste bien, toma, otro caramelo. No, que no asocien el hecho de hacer una buena acción, de portarse bien con algo dulce, sino que realmente porque es un santo, es un evento importante o especial, ahí sí podrían degustar de los dulces. Ahora vamos a...